Este rico zapateo ¿Quién podrá, quién me podrá curar Las heridas que hay en mi corazón? Lo busqué por aquí y por allá Y no hay jamás el remedio Sólame tu amor, sólame tu amor Es de la pureza, sacar este dolor ¿Y cómo lo contamos? Son, 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 son Son, 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 son Estás escuchando a Camilo Mix Canto la diferencia Vivian González Y el motor reje para ti Pasito por aquí, pasito por allá ¿Quién podrá, quién me podrá curar Las heridas que hay en mi corazón? La busqué por aquí y por allá Y no hay jamás el remedio Solamente un amor Solamente un amor Que te irá pureza Al mar este dolor Solamente un amor Solamente un amor Que te irá pureza Al mar este dolor ¿Quién podrá? ¿Quién podrá curar mis heridas? Solamente un amor, solamente un amor Sabes que por aquí, por acá Yo quito a ti, jamás te retene ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Las heridas de mi corazón Lo busqué, por aquí, por allá Y volví jamás en el remedio Solamente un amor, solamente un amor Que bella pureza, alma eres de dolor Solamente un amor, solamente un amor Que bella pureza, alma eres de dolor Solamente un amor, solamente un amor Que bella pureza, alma eres de dolor Solamente un amor, solamente un amor Que bella pureza, alma eres de dolor Tratiza el gozón, no El camino brind ¡Alai!